El tour en Euskadi se vive en naranja. Vamos en autocaravana aunque la etapa nos pilla 5 minutos de casa. Llevamos víveres como si fuésemos al cabos. Listos para el amaiquetaco, el amamitaco, ordubateco, ordubietaco... Y nunca falta el naranja. El malló, la gorra, el sombrero, la camiseta de la marea, el flotador, un cangrejo, la camiseta de Holanda... Aquí el tour se vive así, en naranja.